En Barranquilla, la policía capturó a un hombre que transportaba droga en una bicicleta entre los departamentos de Magdalena y Atlántico. El ciclista era conocido con el alias de Lucho Herrera por los largos viajes que se acostumbraba a hacer en su bicicleta. En este video grabado por la policía, queda registrado este hombre, quien se transporta en bicicleta y pasa por el puente Pumarejo, entrando a Barranquilla. El ciclista, quien va vestido con un saco de manga larga y casco de motocicleta, es detenido en un puesto de control de la policía. Inmediatamente los uniformados le solicitan una requisa, donde le encuentran varios kilos de marihuana prensada. Fueron incautados 22 kilos de marihuana, aproximadamente unas 30 mil dosis, las cuales tendrá su fin distribuirse en Barranquilla o en el Atlántico. Según el oficial, la policía ya tenía información del transporte de la droga. Lucho Herrera, expresó además que el capturado es conocido con el alias de Lucho Herrera, porque hacía largos viajes en bicicleta. Todo el mundo conoce a la bicicleta, con nuestro hijo, lo que es nuestro corredor Lucho Herrera, pero mire cómo utiliza este señor estos elementos. Y lógicamente que no es la primera vez, tenemos nuestra información. La policía informó que la droga iba camuflada en la bicicleta. Su bicicleta le acondicionó una cajuela, las cuales dentro de ella con unos bultos de limones, lógicamente disimula para que la policía no lo fuese a requisar. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía.